Muchos comercios de Los Ángeles comienzan a ver las posibilidades de aumentar el negocio gracias al regreso del equipo de los Rams a la ciudad. Así es, el partido de hoy en el Coliseum frente a Seattle ha marcado una nueva etapa para sus seguidores y también para los comerciantes. Nos explica Edgar Muñoz el significado económico del retorno de este equipo. Regresaron al Coliseum de Los Ángeles los Rams. Así terminan 22 años de ausencia de un equipo de fútbol estadounidense en la ciudad. Las familias Becerra y Chávez llegaron con el asador y la carne. Para ser testigos de la historia presenciando el juego contra los Seahawks de Seattle. Ya tenemos nuestros boletos del año para el CIDE. ¿Toda la temporada? Sí, claro que sí, somos fanáticos y estamos muy orgullosos que llegaron aquí a Los Ángeles. El esposo de Dolores Castañeda llegó enmascarado y con los cuernos de los Rams. Hoy cumplieron 17 años de casados y trajeron a su hijo pequeño para que le empiece a entender al juego. Party for 30 dólares. Mientras los vecinos del Coliseo le sacan jugo al partido. Venden sus propios espacios de estacionamiento porque los lugares disponibles no son suficientes y los precios del estadio rebasan los 80 dólares. Aquí por la calle, aquí. ¿Más barato? Ah, sí. ¿Cuánto pagaste? Ah, 50. ¿Cuántos llega a tener por día? Ah, ahorita tenemos 5. La llegada de los Rams trae consigo una gran ayuda económica para muchos sectores. Dice este especialista en negocios. Todas las personas que deben estar trabajando, los restaurantes, todo lo que se va a vender alrededor del equipo debe dejar una derrama económica importante. Los Rams tienen sus raíces bien cimentadas en Los Ángeles antes de irse a San Luis, Missouri, en 1995. Vivieron por 48 años en el corazón de los aficionados que hoy celebran con regocijo e ilusión la idea de algún día volver a ser campeones. Como es tradición aquí en los exteriores, es donde se prepara el ambiente con las comidas y las bebidas. La capacidad del Coliseo es de 80 mil personas donde van a permanecer los Rams hasta el año 2019 que van a moverse de aquí para una ciudad muy cercana a 25 minutos de aquí que es la ciudad de Inglewood donde ya se construye un estadio. Desde Los Ángeles, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Hola queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.